Pajarito Boyacá Un hermoso municipio al límite con el departamento de Casanare Cuenta con una temperatura promedio de 24 grados centígrados Sembrado en la provincia de La Libertad Con una extensión total de 322 kilómetros cuadrados Con una distancia en referencia de 147 kilómetros de Tunja, capital de Boyacá Allí, las buenas acciones de la Academia Fox, pozo de oportunidades Fueron las protagonistas en su gran misión de contribuir al desarrollo y bienestar de las personas En donde se atendió la solicitud que realizó una de las comunidades cristianas De este bello municipio boyacense Inicialmente se hizo una visita técnica al lugar para mirar en detalle la necesidad expuesta Posteriormente se realizó la entrega simbólica de los recursos por parte de la Academia Y se contrató una empresa experta en producción de sonido La cual suministró e instaló 4 cabinas activas beta 3 de 10 pulgadas Una consola Berringer de 12 canales La donación Dios les bendiga No solo formamos personas altamente efectivas y rentables Sino que también contribuimos con ayudas en distintos sectores y comunidades que requieren de nuestro apoyo Construimos y materializamos historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!